devastadores tornados dejan al menos 10 muertos y varios heridos en china los tornados arrasaron con ciudades al norte de china el fenómeno dejó al menos 10 muertos más de 100 casas destruidas el primero azotó partes de la ciudad de suquían en la provincia de jianzú alrededor de las 5 y 20 de la tarde del día martes informó la televisora estatal además de dejar cinco fallecidos y cuatro heridos destruyó 137 viviendas y daño a cultivos y granjas de cerdo por la noche un segundo tornado cobró la vida de cinco personas más en yangchen una ciudad en la misma provincia ubicada a unas 120 millas al suroeste de suquían de acuerdo con medios locales el tornado fue breve pero destructor redes sociales circularon imágenes de la devastación que dejó en ella se pueden ver coches volcados esas desechas líneas eléctricas caídas y las calles llenas de escombros queremos leerlos en nuestros comentarios mi nombre es karen que seno y esto es contenido viral hasta la próxima